Elecciones 2023 y el paso a paso se va dando de cara a las elecciones, por supuesto. Paso en agosto y luego las elecciones generales. Vamos a hablar de Ciudad de Buenos Aires, puntualmente de la foto que estamos viendo aquí con Felicitas Bonavita, mi compañera, con Horacio Rodríguez Larreta, que se mostró con Quiroz, por un lado, pero también con Jorge Macri. ¿Cómo continúa la interna? Felicitas. Es una de las grandes preguntas y además hay algunas especulaciones al respecto. Hay quienes dicen que es una salida muy elegante para que Quiroz termine dando un paso al costado, termine bajando y finalmente el candidato sea, como pretendían Mauricio Macri y Patricia Bullrich, Jorge Macri. Igual cada vez queda menos para las especulaciones, porque estamos a la vuelta de la esquina. Y en esta instancia, a ver, ¿qué tenemos que contar del Junto por el Cambio? Mirá esas imágenes, Larreta, ¿a dónde va? Va con los dos, ¿no? Se muestra como equitativo, digamos, con las dos figuras, con Macri y con Quiroz al lado. Esto, lo que ocurre en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué dijo además Larreta, mirando la interna ya con Patricia Bullrich? Dijo, tenemos que cambiarle a la Argentina rápido, pero no a las trompadas. Es decir, comparten el programa, pero no la forma, si se quiere, ¿no? Se diferencia en ese sentido. Rápido, rápido, pero no a las trompadas, es lo que está pidiendo Horacio Rodríguez Larreta. Recordemos que esta semana definieron en un desayuno, en la casa de María Eugenia Vidal, con Patricia Bullrich, con Mauricio Macri, con Larreta, que iban a definir cuál de estos dos que estamos viendo, dos ministros que estamos viendo allí, acompañándolo, secundándolo a Larreta, será finalmente, se va a definir a través de encuesta, el candidato a jefe de gobierno porteño.